Hola que tal gente, de YouTube y de hoy les voy a hacer un nuevo video gente Mucha gente me había estado diciendo que las tácticas ya no funcionaban después del parche en tema defensivo Porque he notado que después del parche, no se han notado, los uno contra uno de la defensa es mucho más fácil que te pasen Aparte que los pasos filtrados aumentaron la efectividad me parece, entonces es más fácil que con un filtrado nos gana en la espalda Las tácticas cuáles eran? Eran estas, y aquí teníamos presión tras pérdida de balón y una más de profundidad Y aquí armado rápido Y en las instrucciones Aquí teníamos el distancia entre defensores Y ya, esta era la diferencia Que lo modifiqué para que me fuera mucho mejor Porque me estaban, después del parche estaba teniendo muchos problemas en cuanto a la defensa Primero que hice, cambié esto a equilibrado y le bajé uno de profundidad El equipo va a estar un poco más atrás No mucho, la anchura se la puse en 5 Y ahora no van a ir directo al jugador en cuanto la perdamos Y no van a regular un poco, de esa manera no van a poder ganar la espalda tan fácil También aquí le bajé un poquito de profundidad, me parece que estaba así Le bajé uno más para que ya no ocupo tantos jugadores en el área Porque si abrimos mucho, si tenemos esto muy alto y esto lo bajamos El equipo se va a romper, entonces en el medio campo vamos a estar rotos Y nos van a ganar muy fácil Y aquí tenía armado rápido Pero lo que noté con armado rápido Era que como ya no teníamos presión tras pérdida de balón Pues la perdíamos Y durábamos mucho tiempo recuperarla Y entonces armado rápido es pase jugadas rápidas Entonces teníamos una jugada cada, no sé, 15 minutos del partido 10 minutos del partido Entonces mejor escogí posesión para que siempre tenga un pase Y poder hacer jugadas más creativas Incluso cuando llegamos al área No significa que vamos a jugar más lento Si no vamos a tener más tiempo el balón Porque siempre vamos a tener jugadores bien posicionados No como el armado rápido que siempre tenemos que dar pase al toque Vamos a poder pensar más las jugadas y eso Lo cual me ayudó muchísimo A mantener el balón bien colocado, bien posicionado Y en ofensiva no cometer tantos errores Luego en instrucciones Al medio centro defensivo le puse quedarse atrás de atacar En vez de distancia entre defensores Porque esto es lo que hacía hacia una línea de 5 Que a mí me gustaba Y abrí un poco más hacia los centrales Pero ahora después del parche Lo que me da cuenta que estaba sucediendo Era que mi mediocampista central Abrían muchos de los centrales Pero no se colocaba perfectamente como tercer central Entonces por la espalda nos destrozaban Así que solo le dejé quedarse atrás de atacar Y importante, cubrí el centro Si no se te va a los lados y ahí perdemos el medio campo Luego los laterales Este le tengo ataque equilibrado y adelantarse Para que le pueden poner unirse al ataque Si son un poco más arriesgados Pero yo le pongo ataque equilibrado Para que solo suba Cuando tiene una buena oportunidad No tenemos que tenerlo siempre arriba Porque se nos va a cansar mucho de estar bajando y subiendo Y siempre coloco uno que tenga buen pase Buen ritmo Y buenas estas defensivas El más completo lo trato de colocar Que sea el que suba El otro lo tengo con quedarse atrás de atacar Nada más Que es el completamente defensivo Que en esta ocasión es Mendy Luego el medio centro Quedarse atrás de atacar y cubrir el centro El otro sin instrucciones Aquí coloco a Modric que funciona muy bien Para la gente que no tiene tantas monedas Porque yo en el video pasado les mostré Que te da que a Firmino Modric me da súper bien esta posición Así que si no tiene muchas monedas Modric me parece que vale por 120 mil monedas Por ahí MCO pues yo tengo a Messi MCOs hay muchos que son muy buenos Incluso aquí pueden usar a Salah Ya luego les traeré una review a esta plantilla Y lo que yo pienso es que esta plantilla me está yendo muy bien Solo pues por ahí cambiar algunas cositas Pero ya con el tiempo Quedarse arriba Para que el MCO siempre esté bien posicionado Y aún así Aunque diga que quedarse arriba Baja un poco como en la media de la luna a veces Va a intentar quedarse en el centro y ganar la espalda Es importante porque es el que tiene dos Los cinco estrellas de pierna mala El más definido El más killer Así que este es el que va a hacer unas corridas Para que defina En teoría Y a este como es un poco más ágil Más hábil Más jugador de banda Pues lo pongo a abrirse la banda Y farce una Para que baje y se abren las bandas Y tener siempre una opción en banda Porque también jugar siempre por el centro Nos encerramos mucho gente Y quedarse arriba Y esta es la que uso al inicio de los partidos Esta y si es un partido un poco más cerrado O sea que noto que el rival es un poco mejor Siempre que se traen Diferentes tácticas Otra semana que viene Voy a traer otra táctica Que yo uso para cuando los partidos Los noto un poco más cerrados gente Y tengo otra táctica Para aguantar los partidos Que le voy a traer la siguiente semana todavía O díganme en los comentarios Que se las traiga ya Depende de cómo veo Que reciban este video gente Pero espero les guste Esta nueva modificación A las tácticas Van increíbles gente Ya se los digo yo Importante únicamente Lo que siempre les digo Tengan un central rápido En este caso Ceder Militao Y otro muy fuerte Que vaya muy bien en corte Este es el caso del Englet Este lateral Quedarse atrás al atacar Y este ataque equilibrado No es necesario Que lo pongan en el ataque Porque van a defender Prácticamente contra centrales Importante que sepan manejar bien La defensa Al portero yo no le pongo nada Porque No he probado salir por los centros Pero incluso podrán utilizar este Este también portero libero Me parece que va bien en ocasiones Pero no lo recomiendo Porque yo no lo he probado He oído comentar De que va muy bien Yo no lo he probado Así que lo tengo así Y pues esto sería todo gente Por el día de hoy Dejen su like Comenten Y suscribanse Para si no hay más videos gente No olviden seguirme En Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Vayan a buscarme como BeastGuard Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!